El cielo de mi alma El frío de tu ausencia me está quemando Pues no puedo negar te sigo amando Te llevas de mi vida en un instante No sabes el dolor en donde que causaste Pídeme en la luna que en un instante Tus noches volverán a ser brillantes Pídeme que el cielo sea de colores Que yo lo pintaré de mil amores Pide de este mundo todas las flores Que yo las moldearé con mis temores Pídeme en la luna, dicen lo que sea Pero regresa por favor No puedo ya vivir sin ti Aunque quisiera La sensación musical de México Sonora Internacional Pensé que yo podía vivir sin verte Que amarga decepción deje a la suerte Puedo ahora Puedo ahora comprender que no es tan fácil Dejar la historia atrás Me hace olvidarte Te llevas de mi vida en un instante No sabes el dolor en donde que causaste Pídeme en la luna, dicen lo que sea Pero regresa por favor Pero regresa por favor No puedo ya vivir sin ti Aunque quisiera No 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 Gracias por ver el video.